Y bienvenidos a todos nuestros seguidores de su canal Osiris Orozco, ahora estamos aquí en Nacho ubicado en la Colonia Roma y nos pasamos del gimnasio a la cocina y aquí les voy a ofrecerles a ustedes un espacio más, una opción que tengan ustedes para una alimentación saludable de igual forma de platillos mexicanos en el cual tenemos una amplia gama, estaremos visitando algunos lugares de la Ciudad de México para que tengan excelentes opciones. ¿Qué les parece que vamos a ver lo que sigues? Bueno y continuamos aquí en Nacho y ahora estamos aquí con Alberto Mora, el chef, dueño de aquí, propietaria del lugar. Bueno, un placer Alberto y muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos y pues gracias que viniste a darnos este tiempo en tu canal y para que nos conozcan todos, estamos aquí en la Roma, en la Roma Norte. Así es. Y bueno, mira, la verdad es que nuestro canal lo sigue a la mayoría de personas fitness, este, que obviamente les gustan las rutinas de ejercicio, cuidarse, pero de igual forma también promover el arte culinario, que es lo que me interesa ahora en este momento. De hecho, estamos comenzando, te platico, estamos comenzando contigo en nuestra probalínea de videos de cocina. Muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría que el día de hoy nos prepararas, pues no sé, algo saludable, pero de igual forma que nos platiques algo sobre tu menú. Claro. ¿Qué es lo que tienes de opciones aquí en tu negocio? Pues realmente tenemos en comidas un menú cambiante todos los días, con productos súper, súper frescos y locales, que eso es lo que queremos nosotros, impulsar un poquito el ingrediente local. Y este, el día de hoy vamos a tener una paella, vamos a tener también unos chamorritos de cerdo al horno y una sopita de, una pancita de setas. El día de hoy ese es nuestro menú. Ah, excelente. Y lo que estamos pensando para prepararte, algo bien especial para ti es una sopita tradicional francesa que se llama Boulavesa. Tú la vas a ver ahorita y nos vas a decir tu punto de vista, si te gustó, si no te gustó. Bueno, excelente, me parece muy bien. Y bueno, la verdad es ahí en casa, donde lo están viendo no lo pueden oler, pero la verdad es que el todo huele bastante bien ahorita que estás cocinando. Así es. Pero bueno, ¿qué les parece que vamos a ver a continuación lo que sigue? Muy bien, Chef. Bueno, pues ya nos metimos a la cocina. A ver, díganos, ¿qué es lo que vamos a preparar el día de hoy? Pues como te decía, vamos a hacer una sopita que se llama Boulavesa. Es una sopita muy tradicional en Marsella específicamente, en Francia. Y bueno, los ingredientes son camaroncitos, tenemos aquí unos camaroncitos. Tenemos, esta parte ya la adelantamos un poquito. Tenemos un pescadito que es un bacalao negro de encenada, unas almejitas. Esta es una salsita muy tradicional también que se sirve con esta sopita, se llama Ruy. Y es a base de yemas, de yema de huevo, de ajito rostizado y de un poquito de azaparán. Es todo lo que tiene, y emocionado con un poquito de grasa. Perfecto. Pues aquí tenemos ya un fondo de pescado listo para empezar la Boulavesa. Exactamente, perdón. Y bueno, ya sabemos que siempre es importante tener un fondo de pescado, de carne, para que nuestros plantillos sean mucho más deliciosos. Y ya lo digan nada más, los camarones, ¿cuál tipo de camarones son estos? Es un camarón cristal, realmente, mediano, es una medida 26-30 que se conoce. Y pues realmente, como esto ya está cocido, voy a meter primero los camaroncitos. Si todo estuviera crudo, primero meto el pescado, que es un poquito más, se tarda un poquito más la cocción y después todos los ingredientes. Realmente, esto ya casi está. Solamente les queríamos dar, pues ya el platillo hecho. Queríamos demostrarles con el platillo ya hecho. listo, perdón, voy a tomar una... una táctica y listo. Lo dejamos unos 3-4 minutitos a que agarre hervor y listo. Estamos listísimos para... Es una buena opción, ¿no? Porque está fácil de conseguir todos los elementos, es rápido de hacer. Exactamente. Ya teniendo todo es muy, muy rápido de hacer y un caldito de pescado, un muy buen caldito de pescado se hace en media hora máximo. No necesitas más con huesitos de pescado o lo que tengamos en casa. Realmente también se puede usar cualquier hueso. Claro, supuestamente saber que también tú mismo puedes ser creativo y pues los elementos que tienes de aquí en tu reciclador y también utilizarlos para... Exactamente. Así es. Así es. ¿Cuánto tiempo tienes ya abierto tu negocio? Pues realmente tenemos poquito tiempo, tenemos 4 años apenas abiertos al público. Estamos ahorita en un proceso de crear una carta nueva. Entonces ya te invitaremos para que la conozcas. Perfecto. Y pues bueno, realmente lo que queremos en Anche es dar una buena cocina aquí en esta zona, ¿verdad? Una cocina diferente un poco. Claro. Sí, de verdad es que es una excelente opción, ¿eh? Y bueno, estábamos viendo que aparte como cambias en el diario, también es algo bueno, ¿no? Porque a veces vas a un lugar y pues es un tratillo que realmente estás pidiendo y llega un momento que dices, bueno, pues ya quiero otra cosa, ¿no? Y que aquí vengas. Siempre tengas una opción diferente porque es algo que a ti también quise también, ¿no? Claro que sí. Es algo que quisimos como diferenciador en la zona y que la gente lo está tomando de una muy buena manera, ¿no? Que ya está cansada de lo mismo, como dices. De comer lo mismo, de una comida monótona, se vuelve a veces. La comida corrida en general es así. Entonces, queremos darle un twist y algo pues realmente natural, fresco y con ingredientes locales, que eso es bien importante. Siempre apoyar a nuestro campo mexicano, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, además de nuestra burabeza que nos haces para el día de hoy. Claro que sí. Estabas también, ¿no? Platícame también el menú que hiciste el día de hoy para tu negocio. Pues mira, hoy, el día de hoy los vamos a sorprender con una pancita de cintas. Es un caldito a base de chiles. También tenemos una rica paella valenciana. Tiene pollito, camarones, tiene pescadito y tiene un poquito de almejitas. Este también está a base de un fondito de pescado. También tenemos en el hornito, este, vamos a sacarlo. Aquí lo va a sacar el buen Carlos, nos va a echar la mano. Nuestro pinche. Así es. Tu ayudante. Nuestro ayudante de cocina, mi cocinero B, mi mano derecha. Eso es todo. Todo. Ay, qué riquísimo, los chamorritos. Es un chamorrito en mantequita, tal cual. Este sí es, va directo a la arteria. Fabia, les falta un poquitín. No, también se vale. También de vez en cuando digo, uno sí cuida, pero también tienes que disfrutar la comida. Claro que sí. Y esto, una vez a la semana, pues está, está súper bien. Claro, claro. Y después al gym con los sirios, para que te dé unos buenos cardios ahí fuertes. Así que ya saben, se vienen a comer aquí y luego de aquí nos pasamos al gimnasio. A quemar todo. Pues vamos, hombre, a servir la sopita. Muy bien. Vamos a ver con el trabajo. Yo lo que hago, pues es, poner todos los, los marisquitos al fondo. El pescadito ya va a estar bien tierno, con mucho cuidado. Aquí como podemos ver, ya está súper tierno. Ese color amarillito, no se me asusten, no es, está echado a perder, sino que es el azafrán que ya, tanto perfumó como, como dio su color súper tradicional. De hecho de igual forma, la base también de la paella, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. La calidad de los ingredientes es súper, súper importante. Si tenemos malos ingredientes, vamos a tener un mal platillo. ¿Tus ingredientes no los compras? ¿Vas al mercado? No, tengo un proveedor que es bien conocido en la zona. Trae producto de Ensenada, de Veracruz, de Oaxaca y con ellos son los que, los que estamos trabajando y la verdad es que son, son muy buenos. Pues miren chicos, aquí está la sopa, y para acompañar siempre un poquito de salsita ruin, que ya dijimos que era yemita y este ajito rostizado y se va muy bien con la sopa. Entonces, listo. Perfecto. Ahí quedaría. Bueno, pues aquí quedamos el platillo del día de hoy. Espero les haya gustado, una opción fitness para ustedes, de igual forma una opción de comida mexicana, comida internacional aquí con el chef. Pues agradecerte por habernos recibido aquí en tu negocio. De igual forma, estaremos pendientes de tu siguiente menú, como nos comentas. Igual podemos grabar más adelante otro tutorial. Nos dará muchísimo gusto. Pues muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estaremos viendo. Salen gracias a los seguidores. De igual forma, si quieres darle una recomendación a que vengan a tu negocio. Pues sí, por supuesto, aquí nos esperamos en en Coahuila 52, Nancha Antojería Más Comedor. Y bueno, pues nuestras redes sociales es Nancha Antojería en todas las plataformas. Facebook, Twitter e Instagram. Perfecto. Bueno, ya saben, sugerencias, comentarios, nuestra página. Así es, Abasco. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.